Noticiero 90 Minutos 1 y 20 de la tarde militares y soldados profesionales se reúnen en la capital de Antioquia una jornada de acompañamiento que hacen las autoridades esta reunión también se llevará a cabo aquí en la ciudad de Cali Estos son nuestros héroes de la patria, más de 2000 militares en retiro se dan cita esta vez en Medellín Llegar a nuestros oficiales, a nuestros suboficiales, a nuestros soldados profesionales, a nuestros beneficiarios movilizamos toda nuestra oficina de atención al cliente Descentralizando y dando a conocer la información oportuna la caja de retiro de las fuerzas militares CREMIL llega hasta este departamento para brindar un homenaje e información oportuna a sus afiliados La trasladamos directamente al centro comercial del Tesoro donde vamos a encontrarnos ese viernes 27 de septiembre donde aclaramos todas sus inquietudes, les damos a seguridad jurídica cumplen y cumplimos con todos los requerimientos que ellas nos quieran atender sin necesidad de desplazarse a Bogotá nos desplazamos allá para atenderlos a ellos Realizando estos encuentros con los militares en todo el país esta entidad busca el gozo de su retiro para quienes honraron a Colombia con ese uniforme Dios